El porcentaje de supervivencia según el país del coche Y vamos a empezar con Estados Unidos Que básicamente Ford es de Estados Unidos Así que bueno, la rampa lo ha pillado bien, ¿vale? Vamos allá con Alemania A ver, una Mercedes, obviamente Alemania, bueno, el salto, no sé yo Uy, 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 se fue, se fue, se fue Bueno, parece que Ford de momento va ganando, ¿eh? Va ganando Estados Unidos de momento Vale, vamos allá con Japón Con una pedazo de Toyota, ¿no? A ver, a ver Uy, 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 da igual que sea camioneta, ¿eh? Da igual que sea camioneta, que se va Uy, 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 vale, pero por lo menos sobrevivimos, ¿no? Sobrevivimos, vale Vamos allá con Reino Unido, una Range Rover A ver Adiós, se fue, ¿no? Adiós, ¡adiós! Vale, este es 0%, ¿no? No me jodas, como que 59, nada, nada 0% Confirmado, confirmado, confirmado Ni 13 ni nada 13 agarrame, no Italia, vamos allá, Lamborghini Hostia, Lamborghini que se va para arriba Vale, se... Hostia, va, va ¿Va a aterrizar? Bueno, a la piscina No No No